Soy Marta, soy estudiante del Máster de Salud Global en ESGlobal y estoy participando en este estudio de seroprevalencia de la COVID-19. Es un estudio que pretende evaluar la carga de la infección por el virus SARS-CoV-2 en la población de la Zendea de Fizur. El objetivo principal del estudio es determinar la proporción real de personas que habrían estado en contacto con el virus y no solo aquellos sintomáticos que al final son los que han ido al hospital y entran en el registro de casos. Soy Sofí, tengo 23 años y me acudió a graduar de farmacia de la Universidad de Navarra. Mi nombre es Iñogo Kumba y este año he terminado la carrera de enfermería en la Universidad de Navarra. Los voluntarios a lo largo del estudio llevamos a cabo diferentes tareas. Inicialmente tuvimos cuatro días de formación en el que practicábamos las visitas a los domicilios y el pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre capilar. Finalmente fuimos a casa de los participantes a los que contactamos por teléfono previamente y nos recibieron con mucha ilusión. Visitamos a gente de todas las edades, desde bebés de 10 meses hasta gente mayor de la tercera edad y todos tenían muchísima ilusión por participar y nos acogieron muy bien. El presente estudio lo hemos llevado a cabo por los distintos consejos de la tendría de CITUR y básicamente consistía en la realización de un cuestionario en el que recolectábamos información acerca de la percepción y la exposición de las personas que habían tenido durante las últimas semanas y finalmente le recogíamos una muestra de la sangre capilar. El Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra participó en el estudio separando la parte de plasma de las muestras de sangre capilar. Luego esta muestra se envió a ICE Global donde se analizó la titulación de anticuerpos. Esto es lo que nos permiten ver si ha habido infección presente pero también pasada. Gracias a este tipo de estudios se puede ir entendiendo mejor la enfermedad, ver el grado de transmisión que hay dentro de la población, la tasa de mortalidad o también la proporción de asintomáticos.